La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Jara, indicó que los tres niños retratados de un campamento terrorista en el Brayn podrían quedar bajo la custodia de su madre. Los maestros del SUTEP realizarán una huelga de hambre luego de conocer la medida del Ejecutivo, según lo anunció el secretario general del SUTEP, René Ramírez. El presidente de la República, Ollanta Humala, señaló que la continuación del proyecto CONA en Cajamarca no depende de él, porque se trata de un contrato privado. La Dirección Regional de Cultura elaborará un plan de acción y programa de investigaciones e intervenciones para solucionar los problemas que presenta el Parque Arqueológico de Saquicuamán, en Cusco. La Organización de Naciones Unidas le exigió a Irán que permita el acceso a una instalación militar en los lugares en los que se sospecha están siendo construidas armas nucleares.